Bienvenidos, en nuestro video de hoy vamos a hablar sobre 6 tragedias de cantantes. Comencemos. Con tanto amor, me diste tú. Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971, en Texas, Estados Unidos. Comenzó su carrera a los 6 años de edad, junto a sus hermanos. Su primer álbum lo grabó en 1984 con la banda Selena y los Dinos. Pero recién, en los años 90, llegaría a la cima de su carrera musical, convirtiéndose en una de las grandes exponentes de la música latina. En la mañana del 31 de marzo de 1995, Selena se reunió con Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, para que le entregaron los documentos financieros que ella le pidió. Pero Saldívar dijo no tener esos papeles, por un incidente que tuvo en México. En ese momento, Selena comenzó a discutir con ella, cuando repentinamente, Yolanda sacó un arma y le apuntó. Selena intentó huir, pero antes de salir de la habitación, Yolanda Saldívar le disparó en el hombro inferior derecho, rompiendo una arteria. Esto le produjo que perdiera mucha sangre. Finalmente, Selena fue declarada muerta a la 1.05 pm, en el hospital central. Me dejé en mi suelar, porque me da vergüenza llorar con ello. Jenny Rivera nació el 2 de julio de 1969, en California. En 1992, grabó su primer disco junto a sus hermanos, pero no tuvo la difusión esperada. Recién, en 1999, Jenny Rivera consiguió el reconocimiento esperado al grabar el álbum Que me entierren con la banda, llegando al top 20 en las radios de California. Desde ese momento, cada disco que sacaba se convertía en un éxito, vendiendo en vida más de un millón de discos, solamente en Estados Unidos y en México. El 9 de diciembre de 2012, a las 3 de la mañana, Jenny Rivera despegó del aeropuerto internacional de Monterrey, para volver a la Ciudad de México, donde ese mismo día tenía que estar presente en el reality show La Voz. Pero horas más tarde, se comunicó que la aeronave se estrelló en la Sierra Madre Oriental, en Nuevo León, confirmando la muerte de la cantante. Johnny Joplin, nacida el 19 de enero de 1943, en los Estados Unidos. En 1967, se presentó en el festival Monterrey Pop, con la banda Big Brother. Fue ahí donde saltó a la fama, después de interpretar una magnífica versión del tema Big Mama Thornton. Con Big Brother, grabó dos álbumes, pero en 1968, dejó la banda, para continuar su carrera como solista, apoyándose en otros grupos. Un año después, empezó a beber alcohol y a consumir heroína, mostrando un comportamiento cada vez más violento hacia sus compañeros de grupo. El domingo 4 de octubre de 1970, Johnny Joplin fue encontrada muerta, en su habitación, tirada en el suelo, al lado de su cama. La causa fue una sobredosis de heroína, bajo los efectos del alcohol. When the music's over, turn up the light, turn up the light. Jim Morrison nació el 8 de diciembre de 1943 en Bellevue, en los Estados Unidos. En 1966, formó el grupo The Doors, haciendo varias presentaciones en el conocido club nocturno Whisky A Go Go. Un año más tarde, grabó su primer álbum, titulado simplemente The Doors. Luego de eso, hizo varios conciertos con actuaciones escandalosas, por los constantes problemas que tenía con las drogas, siendo detenido por la policía en uno de ellos, convirtiéndose en el primer cantante del rock en ser arrestado en el escenario. Jim Morrison fue encontrado muerto, en la bañera de su apartamento en París. Sufrió un paro cardíaco, producido por consumir heroína de alta pureza. Un 29 de agosto de 1958, nace Michael Jackson. A los 6 años, empezó su carrera musical en The Jackson 5, un grupo formado por Michael Jackson y sus 4 hermanos. En 1972, grabó su primer álbum como solista, paralelamente a su banda The Jackson 5. En 1982, consiguió el mayor éxito de su carrera, grabando el álbum Thriller, vendiendo 65 millones de copias, convirtiéndose en el álbum más vendido de todos los tiempos. En la mañana del 25 de junio de 2009, Michael Jackson sufrió un paro cardiorrespiratorio. Cuando llegaron los paramédicos, se encontraba ya sin pulso. Intentaron reanimarlo sin éxito, por lo que fue declarado muerto a las 2.26 pm de aquel día. Imagínate que no hay nada, no hay nada, no hay nada. John Lennon John Lennon nació el 9 de octubre de 1940 en Liverpool. A los 15 años, formó su primer grupo musical, llamado The Quarrymen. El 6 de julio de 1957, en un concierto que dio su banda, conoce a Paul McCartney, que luego formaría parte del grupo. En 1960, la banda se cambió el nombre a The Beatles, después de que varios de los integrantes abandonaron el grupo. Dos años después, con la llegada del baterista Ringo Starr, ya quedaría definitivamente el grupo formado. Con John Lennon, Paul McCartney y Harrison, convirtiéndose en la banda más reconocida de la historia de la música popular. El 8 de diciembre de 1980, a las 10.50 de la noche, John Lennon y su esposa Yoko Ono regresaban a su apartamento en Nueva York, cuando Mark David Chapman dispara cinco veces por la espalda a Lennon, de cuales cuatro se impactaron en su espalda y una en su hombro izquierdo. Fue declarado muerto a las 11 pm en el hospital Rosenberg. El 8 de diciembre de 1980, a las 11 pm en el hospital de la noche, a las 11 pm en el hospital de la noche, Ahora son表示 ayudaciones a partir de la noche, a las 11 pm en su espalda y a las 11 pm en el hospital de la noche. Edice Paul Marconi, informar y ver qué se puede acceder esas Nitren anales от Red River de la noche.